¿Se la toman los tres? Es video Es video Pero si ahorita Ahorita nos tomas una Mira compadre Lolo Especialidad de la casa de Adán Mándale un saludo mi compadre Adán Lolo mira como estamos ¿Cómo la ves? No ha llegado el viejo borracho Adrián digo no ha llegado No digo no ha llegado ahorita Que chulada Que chulada Ya Lo primero